Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Link of Lawyer Y aquí nos encontramos con el nuevo esplazar De la nueva skin de San Valentín para Sona Aquí la tenemos La verdad es que me parece un poco extrañísimo Que no haya salido también el de Orianna Pero se lo tendrán reservado, no sé por qué Pero solo ha salido el de Sona Aquí la tenemos como se verá en la pantalla de carga Y también tenemos alguna que otra novedad Como por ejemplo los iconos, los nuevos iconos de habilidad De tanto de Shako Como estamos viendo Como veremos como Deluxe Y del amigo Gragirulo La verdad es que está siendo un parche Un poco light en lo que se refiere en el servidor del PBE Si que está habiendo algunos cambios En campeones Y algunas cositas más Pero en lo que se refiere a visuales A cosas visuales y cositas así La verdad es que está un poco light Así que aquí os dejo con las de Gragas Espero que os haya gustado chicos Comentadme que os parece tanto el esplazar Como los nuevos iconos La verdad es que sobre todo lo de Gragas A mi me mola bastante Comentadme que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós